De entre todos los planetas habitados en la galaxia hay uno solo capaz de producir un recurso ansiado por todos los demás y cuya posesión es motivo de intrigas y conspiraciones a nivel interplanetario. Este planeta es Florina y el recurso es el Kyrt, una fibra vegetal con propiedades únicas. Esta es una de las premisas de las corrientes del espacio, una de las primeras novelas de Isaac Asimov y la segunda dentro de la cronología interna de la serie del Imperio Galáctico. Esta trilogía no está entre las más destacadas dentro de su obra, pero tiene su importancia, ya que cuenta cómo se llegó a la situación que se describe en la serie de la Fundación. La idea de un planeta que posee un recurso único y en disputa entre varias potencias fue usada 15 años después en la novela Dune y aunque el parecido pueda ser casual, resulta difícil de imaginar que su autor, Frank Herbert, no hubiera leído las corrientes del espacio, especialmente teniendo en cuenta que otras novelas de Asimov de la misma época, como las de la Fundación, sirvieron de influencia e inspiración para Dune. Las corrientes del espacio es una novela de intriga interplanetaria, o como dice literalmente uno de sus personajes, un thriller detectivesco. Se puede leer de forma independiente, ya que sus puntos de contacto con la novela anterior, en la arena estelar, están más en la ambientación general que en el argumento propiamente dicho, y de hecho ni siquiera reutiliza personajes. Aunque tiene componentes de acción, se va deslizando hacia una novela policíaca de tipo discursivo, que recuerda bastante en estilo a la trilogía de los robots del mismo autor, donde la trama tiende a avanzar y resolverse mediante diálogos. El clímax en estos casos suele ser una escena en la que todos los personajes están reunidos, y en la que tras una prolongada discusión, el más avispado de ellos resuelve el enigma planteado y descubre al culpable, lo que podría ser también una descripción del desenlace de cualquier relato de Agatha Christie, a quien Asimov admiraba. La novela comienza con un cliché tan habitual en los thrillers como el de un personaje que ha perdido la memoria, aunque curiosamente, al contrario de lo habitual en estos casos, en el prólogo hay una escena en la que se cuenta el motivo de su amnesia y la situación en la que se produce. No queda muy claro por qué Asimov hace esta especie de auto-spoiler, cuando probablemente sería más lógico mantener el suspense del lector, revelando poco a poco la historia conforme el personaje va recordando cosas de su vida pasada. Tal vez consideró que el comienzo de la historia era un poco lento sin el empujón inicial, pero la verdad es que el principio de la novela está bien contado y tiene buen ritmo, por lo que creo que hubiera sido mejor insertar el prólogo como flashback más adelante. En el primer capítulo nos enteramos de que el amnésico, apodado Rick, ha sido encontrado en estado prácticamente catatónico en el planeta Florina, y puesto al cuidado de Balona, una mujer marginada en su comunidad por su aspecto desgarbado, personaje con el que Asimov probablemente intentaba separarse del cliché del pibón espacial que había usado en la novela anterior. En este aspecto se nota una evolución positiva, los personajes son ligeramente más complejos y menos estereotípicos. No hay un protagonista claro y el narrador toma el punto de vista de unos cuantos personajes distintos en diferentes momentos, como tampoco hay villanos claros ni enfoques claramente maniqueístas, sino personajes luchando por su interés o supervivencia. El resultado es una novela que da una impresión ligeramente más seria que la anterior, aun pudiéndose considerar todavía ópera espacial, y que no está ya muy lejos en cuanto a técnica literaria e incluso planteamiento policíaco de las novelas de robots publicadas poco después de esta en los años 50. Quizá el verdadero villano no sea un personaje concreto, sino la dinámica cuasi-colonial entre los planetas Sark y Florina. Florina es un planeta explotado por la tiranía de Sark, que tiene el monopolio en la producción de un recurso tan escaso y valioso como el Kirt. No obstante, el poder del planeta Trántor, que posteriormente se convertirá en capital de la galaxia, como ya sabrán los lectores de la Fundación, empieza a sentirse en aquellas regiones que todavía no están bajo su control, por lo que las intrigas y conspiraciones están a la orden del día. En un momento de la novela se plantean las consecuencias éticas de apoyar la extensión del Imperio de Trántor, lo que evitaría el sufrimiento de las continuas guerras entre diversos reinos menores y situaciones de servidumbre como la de Florina, pero contribuiría a extender el despotismo de Trántor sobre toda la galaxia, por mucho que tal dominio fuera más suave que otros a los que pretende sustituir. Asimov, como historiador aficionado, transpone así al futuro situaciones que se han dado una y otra vez a lo largo de la historia, y que se ejemplifican de forma especialmente clara con la Pax Romana. La disyuntiva que se da aquí es la del caos frente a un orden mantenido por la fuerza. El primero puede dejar más espacio a las libertades, pero si conduce a una situación de enfrentamientos continuos y exacerbados, dichas libertades se vuelven papel mojado, como ocurrió en los últimos tiempos de la República Romana, y los propios ciudadanos terminarán pidiendo que el orden se establezca por la fuerza. La segunda opción, un orden mantenido con mano de hierro, proporciona una mayor estabilidad, pero no deja de ser una tiranía, como ocurría en la Roma del emperador Augusto, que mantuvo la paz durante décadas a pesar de las tácticas reprobables y despiadadas que había usado para llegar al poder. Una vez conseguida la estabilidad, normalmente el rigor de la tiranía se va suavizando y surgen nuevos poderes en pugna entre sí que llevarán de nuevo al caos. No me cabe duda que Asimov tenía en mente ideas como esta cuando introdujo las leyes de la psicohistoria en la serie de la Fundación. La cara B de todo esto, en lo que no voy a insistir demasiado, puesto que ya lo sugerí respecto a la novela anterior de la serie, y en general es bastante obvio, es que esta galaxia dominada por el ser humano miles de años en el futuro, en la mayoría de los aspectos, incluidos los técnicos, se asemejan sospechosamente a diferentes periodos antiguos o contemporáneos de la Tierra. Lo cual tampoco es que sea muy sorprendente, ya que si los escritores de ciencia ficción pudieran predecir el futuro consistentemente, probablemente se dedicarían a labores mucho más lucrativas que la literatura. Aunque muchas de estas novelas escritas a mediados del siglo XX, o incluso otras más recientes, ya nos den la impresión de haber quedado obsoletas ante los avances tecnológicos y las transformaciones sociales, lo importante no es que el autor haya acertado como futurólogo, sino el haber presentado ideas y extrapolaciones provocativas para los lectores de la época, o, en el mejor de los casos, incluso para lectores de épocas posteriores. En el caso de los dos libros de la serie del Imperio que llevo leídos hasta el momento, tengo que decir que la densidad de ideas interesantes tampoco es tan grande como en otras series de Asimov, pero como thrillers o novelas policíacas no demasiado largas y con componentes científicos, resultan bastante entretenidas y detallan un trasfondo que estoy seguro que va a enriquecer mi lectura de la serie de la fundación, especialmente esta segunda novela donde se presenta una galaxia ya parcialmente dominada por Trantor. En cualquier caso, respecto a los detalles científicos, hay que decir que alguna de las especulaciones que presenta Asimov, y que de hecho juega un papel destacado en el desenlace en la historia, ha quedado obsoleta debido a los avances en el conocimiento astronómico desde que esta novela se publicó. Gracias y seguiré informando.